Esto que les decía, los milímetros, esto es donde termina la traba y esta es la parte donde sale el pasante que pasa por el logro, el agujero del logro. Las medidas que yo planteé y, por ejemplo, acá, bueno, y acá yo cuando hice el sweep, este, a partir de, acá se ve el perfil que yo uso, que es un perfil que, bueno, yo me delimité, traté de marcarlo, bueno, acá se me supo con realidad, pero yo como que traté de marcarlo dentro de las medidas que yo quería, que eran 4 por 6, por 8, perdón. Esa es la proporción que yo quería y, bueno, y adentro de eso armé, y esto, por ejemplo, no lo hice con, lo hice con esta herramienta Pure, porque, bueno, por ahí cuando hago la polilínea y le agrego los redondeos, queda como un poco, ahí yo tengo problemas de tangencia, más allá de que elimine puntos, por ahí me da cuenta de eso, la desplazada, de que tengo, al coser, después de la superficie, tengo problemas de tangencia, entonces yo traté de hacerlo acá, eliminando lo mejor posible los puntos de, a partir primero de esta herramienta, para que no haya, como líneas rectas, o si las hay, sean como, no, no hay, que sea como más, bueno, tangencial, esa es la forma que encontré para el protocolo presencial, y después, bueno, y dentro de esto es libre. Y bueno, después sí, trabajé a partir de esto, de esta base que la puedo conocer perfectamente, que no es simétrica, si me parece simétrica, no lo es, bien, tiene un pequeño, una pequeña, por estos extremos, digamos, que yo necesito, por funcionalidad, ¿no?, de pensar que acá va a ir retrada, para soldarle, y acá, directamente, algo que se va a ir afinando a un milímetro, pero que arranca con dos. Y en el caso de las ramas, las ramificaciones, yo pensé con punto límite, que es de 25, o sea, el, digamos, el total del ano, si yo le saco esto, por ejemplo, a lo primero, esto lo dejé igual como para, si yo tengo que hacerle, también para los renders, la parte de lo que va por, engancha la oreja, pero si no, digamos, diría solamente este, ¿sale? Entonces, tenía bueno, para que el lóbulo pase y quede cómodo, notó que hay un rango, yo consideré esto, esta medida acá, entonces yo tengo un punto límite para las ramificaciones, y a partir de ahí sí, las ramificaciones dice, esta vez con la polilínea, porque bueno, con la otra vez, los modelos anteriores, la había hecho con la con esta, cruzándolo, y bueno, me di cuenta que era más fácil, digamos, partir de algo, que yo tire, y acá incluso la hice también asimétrica porque no respeté como una cosa de como la otra vez, que era como más distanciado, sino como más, tal vez eso, más asimétrico, siendo seis ramas esta vez, y bueno, después ya, sí, el cruce, que voy a hacer entre ellas lo hago, obviamente, de la lista, y luego de haber hecho la redondeos ahí sí aplicaría redondeos y esto lo había pensado con hacer con sweep de un rail pero con dos perfiles o sea, un perfil bueno, el perfil no lo tengo hecho acá pero sería un perfil acá a la base digamos, acá en esta zona un perfil circular o el episodio de la pieza circular y después termina en dos milímetros como había hecho en el en el en el en el la primera sí, en el primer modelo y termina en un milímetro entonces tiene como una sufición para que no sea como un alambre o sea, no sea todos cilíndicos y no sea con y eso con todas eso es perfecto entonces las ramificaciones lo vas a hacer por barrigo de un carril sí por lo largo de un barrigo con dos perfiles sí como había hecho la vez anterior bien perfecto veo que está mucho más tiene mucho más armonía el diseño ¿no? mire tanto la la parte del totalizador ajá sí como bueno en esto de la otra vez había marcado también las medidas pero como que como que a partir de lo que vimos en clase pasada justo de causar las superficies que queda como muy bueno o hay algo de tangencia hay que pagar bueno a partir de eso fue que yo creo que en general en la búsqueda de la tangencia general hizo que me quedara una forma más armonía bien perfecto bueno bueno bien paloma gracias fanel voy a hacer como el otro modelo que quiero en la colección que sería como este que lo quería plantear para hacer el doble carril o sea como que empecé haciendo esta parte porque me pareció más difícil y porque quería probarlo del doble barrido yo lo quería plantear como en tres partes porque algo que notaba con este anterior bueno este lo tengo que terminar todavía estoy como todavía haciendo la forma de la curva pero este lo quería plantear distinto este lo quería hacer como en tres partes cosa de supongo que en mi cursor en mi cursor pero esto hacerlo con doble carril después de este hacerlo solamente de una línea y hacer el barrido y después este sí hacerlo como había planteado el otro entonces bueno empecé con esta parte que me parecía la más difícil y para hacerlo del doble carril entonces primero le agarré y me hice bueno el círculo y el cuadrado para delimitarme los medidas que quería bien y después empecé como haciendo la forma para poder hacer como esas dos partes lo que no me gustaba de este cuando una vez que lo empecé a hacer es que yo no creo que la línea esta continúe recta porque si no es como que me parece que queda como más de baja entonces hice como toda esta forma acá después bueno lo corté le hice el arco lo uní todo para que me quede así como esta parte que sería la la primera después hice como este como la parte que queda adentro pero así podía ser como el segundo carril entonces dividirlo como esta curva la que estoy seleccionando con esta entonces agarré e hice como una línea que una a las dos curvas para poder hacer como esto por una parte y este con este que sean otros dos carriles cuando hice el carril la verdad que todo bien quedó así o sea como que sigue bien la forma que yo había planteado pero cuando ya me voy a la parte de abajo no queda como queda el de arriba digamos y ahí estoy probando como otras cosas y no la verdad que no me estuvo funcionando porque este llegó justito hasta acá me lo hizo re bien pero el de abajo no que yo lo hago así sí selecciono el primer carril selecciono el segundo la forma esta que bueno lo hice un milímetro y medio sí un milímetro y medio y ahí y también y voy tratando como lo lo de la tangencia lo de la curvatura pero la verdad es que es como que no me lo cambia mucho en la parte donde me genera el error que sería ahí pero bueno como ir planteándolo con la doble curvatura para después hacer como la parte del nudo y hacer como una colección que que tenga como la misma referencia ¿lo intentaste probar todo directamente con un carril y todo continuo? no porque quería que sea distinto al anterior que hice bien perfecto pero bueno prometo la próxima clase avanzar más perdón la verdad que tuve mucho tiempo está bien ahora lo lo que vamos a hacer es tratar de definir y llegar a algo más concreto ¿no? bien buenísimo bueno ahí dejo de presentar perfecto gracias bueno hoy voy a presentar mi pantalla ¿bien? la diferencia de merge the surface al no generar es porque se encuentra una recta no continúa en su tangencia la diferencia de generar toda una curvatura de acuerdo a su tangencia por ejemplo vamos a merge the surface seleccionamos estos dos ahí me lo toma la continuidad ahora ¿se dieron cuenta por qué es la diferencia entre uno y otro? ¿por qué me lo toma y no me lo toma el otro? sí sí se entendió es por eso que tanto el perfil como la transición del de sección tiene que estar sí o sí definida en toda su tangencia es por eso que determina spline sobre todo ustedes que están diseñando tipologías orgánicas necesito que trabajen con esto si yo trabajo con esto ya está completamente cerrado para poder crear un sólido yo pongo crear sólido ya está completamente definido ¿cómo continúo? bueno si nosotros vamos a trabajar esto lo voy a mover así no vamos a poner ahí así tengo las vistas definidas ahí está vamos a perspectiva si nosotros ponemos curvas vamos a front vamos que no tenga ninguna relación con ningún punto vamos a poner esto vamos a dibujarlo de vuelta ok lo que vamos a hacer es lo siguiente si es un tubo simple vamos a ir a surface y si yo tengo un tubo simple no hace falta generar acá el círculo si no pueden ir a sólido y generar como flat cap pipe vamos a hacer acá clic y directamente dibujo el círculo ¿no? acá estaría definido por su radio si quieren determinar el diámetro lo pueden determinar acá diámetro radio lo voy a dibujar ahí y acá en la final puedo determinar porque sea más grande o más pequeño vamos a hacerlo de vuelta esto lo vamos a hacer un poco más grande y esto un poco más chico vamos de vuelta pipe seleccionamos lo hacemos un poco grande y acá un poco más chiquito y ponemos enter esto entre esta pieza y esta pieza están completamente intersectando ¿qué quiere decir? que yo sólido con sólido puedo generar un booleán vamos a poner booleán y ahora si quiero generarle un redondeo porque esto cuando ustedes generen la pieza por fundición si o si van a tener que generar un redondeo por cuestiones de proceso productivo van a tener que seleccionar estas aristas y jugar con ese tipo de redondeo para que esté completamente detallado con sólido con sólido